Buenas tardes, mi nombre es Adrián Londoño, represento a los Pares Vivenciales, el grupo que vamos a trabajar hoy, la guía número 13, Identidad y Cultura. Me encuentro con mis compañeras Pares, donde me van a acompañar en el día de hoy a trabajar estas dinámicas que tenemos para ustedes. Bueno chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, ¿cómo me les fue la sesión pasada? Bien. ¿Qué sesión trabajamos en la sesión pasada? Corresponsabilidad. Qué bueno, corresponsabilidad. La sesión de hoy es la guía 13 de Identidad y Cultura, así que vamos a estar muy animados, dependiendo de la lluvia, de los sueños, no importa lo que pase, llevar hombres, llevar mujeres, de los sueños, vamos a trabajar hoy muy animados, así que nos vamos a parar. Esta dinámica la entropeyendo de hoy. Se llama la piña y la naranja. ¿Quién conoce esta dinámica? No la conoce. Muy fácil para reconocernos de una al otro, para de pronto identificarnos que a veces a esta altura nos llamamos por los apos, pero es recomendable que nos llamemos por los nombres. Así que cuando yo diga piña, si te digo piña, la compañera que está a la derecha, vas a decir el nombre de la compañera. Si te digo naranja, vas a decir el nombre de la izquierda. Listo. Si te demoras falta, vas a la mitad. Bueno, nada, solo nombres. Entonces vamos a decir. Y como vamos a hacer el ejemplo, ya cuando vayamos a revolver el grupo, decimos como canasta revuelta. Canasta revuelta. Entonces cuando diga canasta revuelta, cambiamos todos de sitio. Listo. Entonces. Piña derecha, naranja. Listo. Muy bien. Piña. Natalia. Muy bien. Muy bien. Canasta revuelta. Muy bien. Yo digo, yo digo. Piña. ¡Piña! Natalia. Naranja. Demoró. Lem ollut para cobrar. Pensar, viata. Piña. Y cuyo. ¿Visady? Des porras. Demoró. Bueno. Naranja. Naranja. Piña. Guisa. Piña. Naranja. Bueno chicos, esta es la gimnometa de hoy. Esta actividad se llama la carretilla humana, donde vamos a trabajar algunos conceptos de identidad y cultura. Aquí necesitamos que los chicos trabajen, los chicos y chicas en parejas. En estas parejas van a trabajar en carretilla. La carretilla, la compañera, el compañerito van a hacer la carretilla humana y van a ir hasta donde está delimitado el círculo imaginario que tenemos acá, donde tenemos algunos conceptos de identidad y cultura. Bueno, ¿sí entendieron chicos? Entonces van a llegar hasta acá y no se pueden pasar de la línea, de la línea. Y cuando respondemos la pregunta y volvemos hasta ahí. Y el primero que coja, me hace la pregunta. ¿Cogemos uno para el punto 2? Solo uno, solo cogen uno de las 4 pestañas. Entonces la cogemos y respondemos, ¿cierto? Sí. Abre. Listo. Entonces... Diez pasos para allá. Uno, dos, tres, cuatro, diez. Diez pasos. Cuando cuente tres, el primero que llegue, se gana doble dulce. Se le vino la sangre. Se le vino la sangre. Se le vino la sangre. El primero que llegue. ¡A mi cócule! Se los quiero ver activosos. Es un picharro. A la cuenta de tres. Uno. Es verdad que un milenio. Natalie, niña, por Dios. Natalie, Milena, me va a tocar cambiar las tres grupos. Milena. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. El primero que llegue. Eso, hasta la línea limitada. Ya. Llegó Luisa. Llegó Luisa. Déjeme la pregunta y déjeme la pregunta. Milena me comentaba llevar. Milena me comentaba llevar. Ah, no me comentaba bien. No, pues cambio el microfone de pared. Entonces, cambia... Entonces, vamos a leer. Deba llegar a Miguel. Bueno, ahora Luisa nos va a leer. ¿Cuáles crees que son las diferencias que hay entre la manera de vivir y sentir la vida en las diferentes culturas? ¿Cuáles crees que son las diferentes maneras? Las diferencias, sí, las diferencias que hay entre las maneras de vivir y sentir la vida en las diferentes culturas. O sea, me imagino que es como la manera en que viven los indígenas, los agros, los razas, ¿qué otras? El LGBTI, los mestizos, ¿cuáles son las diferencias? Pues, por ejemplo, que cada uno tiene una forma de vivir diferente. Por ejemplo, los indígenas tienen sus propias novios, como en chocitas, y que tienen diferentes formas de pensar, por ejemplo, a los afros, o de comportarse. Se casan para comer. Se casan para comer. Por ejemplo, los afros tienen una característica que todo el mundo los relaciona, porque son trupperos, que tienen los bafos grandes, ¿cierto? Por ejemplo, un LGBT, no sé, pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos, por ejemplo, ¿la diferencia de ellos con quién? Su forma de vestir, su forma de vestir. En serio, se vesten igual. No. Su forma, pero, pero, muchos se identifican. Pero no se visten igual a los indígenas. De cierta, de cierta, de cierta manera. Pero los heterosexuales, por ejemplo, se visten igual, ¿no? Sí, pero no. Entonces, sí, pero no. O sea, formas de identificar, por la, por la, o como se visten. O de pronto, por el comportamiento. Por el comportamiento. Porque de pronto, los hombres hablan más a veces. Sí, eso. Ah, porque por ejemplo los hombres que son gays, hay unos que son muy mujeres y otros que son así que son, normal, ¿cierto, profe? Entonces los que son muy mujeres, por ejemplo, entonces ellos son más delicados, también es más delicado, pero entonces los que son más hombres, así que es normal, ¿cierto? Pero son homosexuales, igual pasa con las mujeres que también, ¿cierto, profe? Bueno, vamos por la siguiente pregunta, carretilla, otra vez, pero cambiamos de pared, eso es verdad, porque Milena no me sabe llevar, y ya la otra pregunta. Vine ahí cuando cuente tres, esto, a la cuenta de uno, dos, tres. Primero que llegue, llegó Milena. Yo siempre pierdo, a mí no nos han tardado. Bueno, Milena y Natali cogen esas dos preguntas y empieza Milena, Milena no mal es. ¿Conoces alguna herramienta cultural que provenga de algún grupo étnico? Ah, no, alguna herencia cultural que provenga de algún grupo étnico. ¿Conoces alguna herencia cultural que provenga de algún grupo étnico? ¿Para ustedes qué sería herencia? Una herencia cultural. Por ejemplo... Ah, ya sé, por ejemplo, ese atrapazo entre... Ah, sí, eso puede ser una herencia cultural. Sí, de los indígenas. No tiene, una herencia cultural. ¿Qué más? ¿Qué otra herencia cultural? No sé. Yo tampoco. Que hayan visto raro que digan, eh, esto es característico de los afros, esto es característico de los indígenas, esto es característico de la comunidad LGTBI. La música. La música. Muchos tambores, ¿no? Los afros utilizan estos tambores, los indígenas, los indígenas, los indígenas, el baile. El pelo. El pelo. Sí, los peinados. Los peinados. Es herencia cultural. Por ejemplo, las basejas de barro, lo que tienen... Ah, sí. Es herencia cultural. ¿Qué otra cosa? La ropa. La ropa. Lo colorido de la ropa. La música. Los colores. Yo ya he de la música. Los colores, por ejemplo, los rastas se utilizan mucho el verde, el amarillo y el rojo. Ah, muy bien. Eso es como característicos de... Ah, característica de los rastas. Los rastas farro. Sigo yo. Continuamos con las... Bueno, conoces personas que provengan de diferentes grupos étnicos. Conoces personas que propietifiquen aquí mismo en el grupo o... En el grupo sí, hay un compañero. Hay un compañero que es indígena. Sí. Y en mi escuela también hay una niña que es afro. Yo también en mi salón tengo una mitad afro. Se peina todo único. ¿Y Luisa conoces? No. No conoces a ninguno. No es típico. Ah, tengo muchos... Yo también tengo un amigo que es gay. Sí, sí. Sí. Muchos amiguitos gays. ¿Y cómo los caracterizas a ellos? Por la forma como me tratan. Son más especiales. Pero te han dicho que son gays. Sí, sí. A mí me han dicho que los gays son muy buenos amigos. Pero bueno, ¿quién sabe qué es el NGTBI? Son como las niñas de la comunidad... Lesbianas. ¿Qué creo que significa? Gays. Lesbianas. Gays. Transsexuales. Transsexuales. Ah, bisexuales. La B. Bisexuales. Y el I.T. Igual ya hay muchos. Intersexuales. Ah, no es intersexuales. Intersexuales. Yo creo que eran definidas también. No es definidas. Como que no se hagan en el uno. Y que es intersexual. Intersexuales los que tienen los dos sexos. Ah, periodistas. Hermano, periodistas. Hermano, periodistas. ¿De qué? Afrodistas. Prodistas es una diosa. Es una diosa. Es una diosa. Claro, son como briegos. Son como briegos. Ah, briegos. Este es el chico. Este es el chico. Este es el chico. Bueno chicos, entonces identificamos aquí diversidad de cultura, identidad. Esta es la recuperación de saberes y vamos a pasar a la profundización de saberes. Bueno chicos, luego de pasar a la profundización de saberes, vamos a continuación a mostrarles qué es identidad, cultura, multiculturalidad y grupos sépticos, de acuerdo al Ministerio de Cultura, que es lo que nos muestra y lo vamos a ver en la siguiente imagen. Gracias. 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 Bueno chicos, ya entendieron, identificamos qué es identidad, cultura, multiculturalidad y grupos sépticos. Ahora, tenemos la siguiente actividad. Esta se llama más que piel. Son unas máscaras donde cada uno de ustedes en sus grupos van a dibujar los diferentes grupos que pueden ser un apropodémicos que traemos para ustedes. Puede ser un apropodémico, las características del apropodémico, una máscara, un indígena o un LGTBI, listo. Entonces cada uno van a representar un grupo que quieran. Bueno, les pueden poner la rastita, les pueden poner los colores pues también, los joyacitos. Ustedes cada uno los va a identificar, les voy a regalar mascaritas. Gracias, gracias. Recuerden, tenemos un afro, tenemos un rasta, tenemos un indígena, un LGTBI. De acuerdo a lo que hablamos ahorita, identificamos qué características. Entonces nosotros pintamos el que más nos guste y lo hacemos ahí en la mano. Y hacemos la boca y la nariz y todo. También. Bueno, bueno, hagámosle. Bueno chicos, espero que les haya ido muy bien con sus máscaras. Vamos a ver ahorita qué máscaras hicieron nuestras compañeras y luego pasaremos a una reflexión donde cada una nos dirán el por qué hicieron sus máscaras. Por ejemplo, Natalia, ¿qué máscara has hecho hoy? Yo hice una máscara de un muchacho gay. ¿Y cuáles son las características que referenciabas de esa persona gay? Sí. Le hice unas areticas y le pinté los labios y ya, y le hice unas colitas en el pelo. Muy bien. Y vamos a ver otra máscara. Milena, ¿qué máscara hiciste? Yo hice una mascarita de indígena porque me gusta mucho la cultura indígena porque cuidan mucho el medio ambiente. ¿Y qué referencias veías que identifican a los indígenas? Pues aunque yo ya no veo que ellos usen esta plumita, es como uno los referencia por esa pluma. Y por la balanquita, por las líneas, los colores. Sí. Ah, bueno, muy bien. Ahora continuamos entonces, después de la reflexión de todos los compañeros de por qué hicieron cada una de sus máscaras y qué identificaron de las diferentes etnias y multiculturalidades de cada uno, vamos a pasar a la reflexión, donde tendremos aquí, que ven tres dibujos, el afro, el indígena y el rastafari. Esta dinámica es para que ellos vayan identificando las características o qué se imaginan, qué piensan, qué son las identidades de cada uno de ellos, ¿cierto? Vamos a entregar tres hojitas a cada uno de los compañeros, donde van a escribir cada uno, las características, percepciones, alguna palabra que los identifiquen. Bueno, entonces les voy a entregar tres hojitas, tres hojitas a cada uno. A cada uno. ¿Pero de actitudes o de comportamientos? ¿Comportamientos? Comportamientos, actitudes, qué piensan de cada uno, si los han visto, ¿cierto? Lo que quieran escribir de cada uno, el afro, el indígena y el rastafari. ¿Listo? Bueno. Entonces es como lo que primero se nos ocurra de cada uno. Sí. Que identifiquen. Y una sola palabra. Una sola palabra. Recuerde que ya identificamos que eran esas culturas. Y la pegamos allá. Y la pegan en cada uno. Ah, ok. Con cinta, con cinta. Bueno. La pegan con cinta. Entra. Entra. Ya. 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 Bueno. Para la indiana tenemos artesanos. Para la afro tenemos que son, ¿qué? Midosos. Y para el raizal tenemos que son creativos. Bueno. Milena pone que al afro alegres. El indígena que respetan y cuidan la naturaleza. Y el raizal que no se lavan el pelo. El raizal. Esa es la milena de las niñas que copiaron. Todos pusieron alegres. Sí. Yo. Yo. Todos alegres. Pero una puso que ruidos. Yo también. Yo no fui igualita que ellas. Bueno. ¿Qué más van a poner? En raizal ponen que pase armonía. También pusieron que es protector. ¿Qué otra frase van a poner? Que no se lavan el pelo. Que no se lavan el pelo. ¿Quién puso eso? ¿Quién puso que no se lavan el pelo? Milena. Ellos se lavan el pelo. Pero la gente piensa que no se lavan el pelo. Eso es lo que eres de mí. Bueno. Eso es lo que ellos imaginan. Vamos a hablar por los afros. ¿Por qué piensas que son ruidosos? Porque ellos normalmente tienen equipos muy grandes en las casas. Y los fines de semana hacen muchas fiestas. Y ponen la música muy duro. Y no dejan dormir a las personas. Y entonces todos son igualitos. Todos los negros tienen sonidos grandes y hacen mucho ruido. Pero también se puede ver la otra parte. Estos son muy alegres. Tienen mucha energía. Y siempre están muy contentos. Saben bailar mucho. Ya iba a decir. Saben bailar. Hubieran puesto también ahí. Hubieran puesto ahí también. Bailarines. También son muy buenos músicos también. Ah, también. Bueno. Amor del indígena. Que son protectores. Sí, sí. Protegen el medio ambiente también. Cuidan la naturaleza. Porque para ellos la naturaleza es como su entorno. Y como que les da la vida y todo. Y las provee de todo. Entonces la cuidan a diferencia de nosotros. Porque nosotros no la cuidamos sino en plantas. Y también conocen mucho del medio ambiente. De las plantas. Para sanar. Para proteger. Y así. Hacen muchas cosas que sanan a la gente con las plantas. Lo remedian. Y yo puse que artesanos. Porque hacen muchas manillas muy bonitas. Y collarcitos. Y cobijas. Y las casijas. Y las sillas. Hacen cosas todas bonitas. Bien. Y el raizal. El raizal porque dicen que son tranquilos. Y que no se lavan el pelo. Porque. Ellos son los que escuchan como reggae. Y toda esa música así. Tienen las. Tienen rastas. Tienen rastas. Tienen rastas. Eso. Bien. Yo puse que son creativos. Porque. Porque. Ellos también les gusta mucho el arte. Ellos les gusta mucho pintar. También hacen manillas todas bonitas. Y también. Y además saben hacer todos esos enreditos que se hacen en el pelo. ¿Cómo es? Las rastas. Las rastas. Las rastas. No ven. No ven. No ven. Y de paz y armonía. ¿Qué opinan? Son muy tranquilos. Muy paz y armonía. Muy. Son todos amor y paz. No les gusta la violencia. No se meten en problemas. No se meten en problemas. No se meten en problemas. Y a ellos también les gusta mucho la naturaleza. Hay muchos de ellos que no comen carne. Se meten en problemas. Ah ok. Son vegetales. Eso. Los agonan como la marihuana. ¿Les gusta la marihuana? Sí. Pero lo ven, pero lo ven. Pero lo ven. Pero lo ven. Pero lo ven. Pero lo ven más como, y lo hacen más como un ritual. Pero hay unos que lo hacen más como virtual, o sea, no lo toman como un vicio, como el que tenemos como marihuana, sino que lo hacen más como para tranquilizar, para ganar, y para el sueño, o hambre. También, son síntomas también que causan esto. Pero también vemos que esto identifica mucho los restauradores porque hacen parte de su cultura. Así como los remedios hacen parte de la cultura indígena, los remedios naturales y de las plantas. Pero, ojo, mi mamá me dijo que los raizales eran de San Andrés, ¿es verdad? Sí, originalmente los raizales propiamente de San Andrés no es como la raíz, ¿verdad? Vienen más desde Jamaica y desde sus alrededores. De Colombia, pues, dentro de nuestra cultura, se reconoce desde San Andrés. Sí, desde San Andrés. Pero ya se reconoce más desde Jamaica, por los rastafarios. Ah, bueno. Creo que lo quería acorchar. Sí, ahora me está muy bien, me tienen acorchado. Bueno, ahora vamos a terminar. Ahora vamos a terminar. Esta fue nuestra vivencia de identidad y cultura. Bueno, al final, pues, también haremos como la reflexión de lo que entendieron los chicos y tendremos también otras preguntas para con ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, otra vez. Bueno, chicos. Bueno, pues, para la siguiente actividad, la actividad final de valoración, trabajaremos con ustedes el tema de prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Es el no juzgar al demás y con crucerlos. Aquí tenemos unas cartillitas donde vamos a trabajar con ustedes el tema de los prejuicios. Las vamos a pegar a la espalda. Ustedes no van a saber qué es lo que van a tener atrás. Hay unos que tienen la mamá, otros tienen el policía. Listo. Se las voy a pegar a la espalda. Luego les voy a hacer unas preguntas. Según esas preguntas, ustedes se van a dirigir al compañero que creen que deben acercarse según la pregunta. Listo. Se las voy a entregar. Se las van a pegar a la espalda. Se las van a pegar a la espalda. Se las van a pegar a la espalda. Listo. Acá ninguno va a saber quién tiene. Solo el compañero del lado. Pero yo sí puedo ver lo que tienen mis compañeras. Sí, pero tú. Aquí vamos a darle la espalda y él nos va a mostrar la cámara. Listo. Pero tú no le puedes decir. Ok. Ah, bueno. Míralas acá. A ver, yo sé qué tiene. Mírame a Milena aquí. ¿Qué le tocó? A ver, yo mire usted qué tiene. Ah, bueno. Listo. Ya saben, vamos a empezar a dar un ejemplo. No se pueden decir. Les voy a dar la primer pregunta. Y se van a acercar a la persona que cree. ¿Con quién dejarías tú las cosas? ¿Con quién dejarías tú las cosas? De todos los amigos. Con Milena. Venga yo un niño. No se pueden decir quién tiene. Si tuvieras tú unas cosas muy importantes, ¿con quién las dejarías? Vamos a mirar a quién eligieron. Miremos a quién eligieron. Pero no dejas a bajar. Ah, miren a quién eligieron. Muy bien. Usted tiene que ir a quién eligieron. Usted tiene que ir a quién. Ahora. Otra pregunta. Vamos a otra. Otra, casi igual. ¿Con quién no dejarías tus cosas? Vamos a escoger. ¿Con quién no dejarías tus cosas? Ah, no. Mira. Mira a nosotros. Ah, con Natali. Yo con Natali. No, pero yo no las dejaría con ella. Ni yo con ella. Ah, bueno. Pero yo no las dejaría con ella. No las dejaría con ella, güey. Yo no dejaría. Vamos a mirar con quién no... O sea, con nosotras dos. ¿Con quién Natali no le deja las cosas y Milena no las deja? Natali no las deja. Con este personaje... Milena no las deja. Ni Milena, ni Daniela, ni yo con él. O sea, todos no dejan con ellos. Yo soy una mala persona. Muy bien. Yo también soy una mala persona. Muy bien. Tenemos muchas más preguntas, pero entonces, como el tiempo es corto, ahora vamos a mirar quién nos tocó y por qué. Sí, pero cada uno debe adivinar quién no. Cada uno debe adivinar quién tiene. Claro, cada uno. O sea, hay que adivinar quién tiene, pero con más preguntas, ¿no? Sí, con más preguntas. ¿Qué crees que tienen en esas preguntas cortas que se tienen? Ejemplo, Milena, ¿quién cree que es? No, no sé, porque ella dijo que ella dejaría las cosas conmigo y que es con una mala persona, pero no sé qué mala persona. Que todavía no la persona. ¿Nathalie qué cree que puede ser ella? Yo les robo las cosas. Ella dice que roba las cosas. Ella tiende a que tiene una persona que es... ¿Qué policía? ¿Por qué? ¿Quién dijo que no? Ella. ¿La policía no? A mí no me da confianza la policía. Ah, yo no la dejo. Ah, yo soy un ladrón. Sí, yo que sí robo las cosas. Y ahorita vamos a ver con quién... Yo no soy un ladrón personal con las preguntas. Y ahorita identificamos quién cree ella que es. ¿Quién cree ella que es? ¿Quién cree? Esa con nosotros una pregunta para ella. Ella dice que es la mamá. Vamos a mostrar. Ah, porque ella ahorita dijeron que... Es la mamá. Y Luisa. Es una amiga más. Es una amiga más del grupo. Bueno, chicos, esta fue la vivencia en el Día de Identidad y Cultura, Multiculturalidad. Nuestros compañeros se van a acercar, se van a presentar. El grupo está conformado por Luisa, por Nathalie, por Milena y nuestra invitada del semillero infantil, el grupo 2, Daniela. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros. Los esperamos hasta una próxima. Chao. 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 Gracias.